Clases de español. ¿Cómo saludar? Empezamos por decir hola. Hola. Contestación, hola. Yo me llamo María. ¿Y tú? Respuesta. Yo me llamo James. Yo me llamo Carla. Tú te llamas José. Él se llama. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos se llaman. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Yo tengo dieciséis años. ¿Y tú? Yo tengo nueve años. Nueve. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Si fueran chicas, ellas, nosotras, vosotras. ¿Quieres aprender los números? Vamos allá. Los números son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vuelve a escucharlo y repite. Seguimos. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. En la próxima lección veremos más números. Ahora vamos a aprender a describir personas. Rubia, rubia, rubia. Está contento y triste con el verbo estar. Alto, bajo con el verbo ser. Rubia, morena con el verbo ser. Él está contento. Ella está triste. Juan es alto. Carlos es bajo. Ella es rubia. María es morena. ¿Y tú cómo eres?